Se nota que es a la mar Gordivo, mira. ¡Míralo! Un saludo a los paisanos desde el puerto traidorio y como todos los años venimos a cantar de caer de mi corazón tú sabes que los maras nunca te van a faltar y si ya vamos pa' viejo traigo sabía nueva que continuarás siempre cantaremos a caer siempre con la misma ilusión y aunque se te asciende masoquista un nuevo año aquí estoy yo pero ellos no comprenden que en el matrimonio del puerto concaí exista el amor pero ellos no comprenden que llegue febrero y ya no me acuerden del año anterior vengan como vengan para ellos no hay premio ha soltado, unificado y eso es lo que hemos ganado con el duro reglamento sé que el mundo piensa de esa forma pero eso a nosotros no da igual que caigan los bravos por un celeste de otro año nadie me lo va a quitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!